La verdad que bueno, hacer un gol es lo más lindo que hay dentro de la cancha, obviamente disfrutarlo, que sirva para ganar como pasó después, para abrir el marcador. Y sin duda sí, por ahí lo venía buscando, obviamente que quería hacerlo, pero no era algo que me volvía loco. Sin duda que uno quiera hacer un gol lo antes posible, por ahí había tenido algunas chances, algunas claras, otras no tanto, pero bueno, llegó ayer, obviamente muy contento, y sin duda que mucho más porque el equipo logró los tres puntos muy importantes. Yo trato siempre de llegar al área, de acompañar y de que me queden las situaciones. Después lo que pasa es consecuencia de cómo salga, de cómo le pegue. Y bueno, ayer me quedó bien. Pasé dos años muy lindo en el instituto y guardo mucho, recuerdo muy lindo y gente que también hasta hoy me siguen llamando. Y bueno, por ahí, por respeto a eso, por cómo me trataron allá, decidí no gritarlo, pero bueno, sin duda que por ahí es lindo gritarlo el gol. Pero bueno, traté de disfrutarlo íntimamente y más que nada que sirvió para abrir el partido y para empezar a ganar los tres puntos que queríamos ganar. Nosotros hemos logrado una regularidad, un mejor de local, y creo que de esa manera estamos logrando resultados y estamos ganando los partidos bastante bien. Yo creo que ayer fue un partido donde dominamos casi todo el partido, donde el primer tiempo por ahí a lo mejor no hubo tanta claridad o llegada clara. Pero bueno, intentamos trabajar, intentamos mantener la calma, que eso es lo que nos está dando por ahí resultados, y siempre intentar jugar y intentar jugar por abajo. Entonces, de a poco a veces llegan los goles el primer tiempo, a veces llegan el segundo, pero nosotros tratamos de gastar un poco el rival, no enloquecernos y con esa misma calma tratar de convertirlo lo antes posible y ganar el partido. Hemos logrado cosas importantes que antes no las sufríamos. El hecho de hoy tener la Valle en Vícta durante siete partidos seguidos, para nosotros es importantísimo, y antes nos pasaba que cada contra, cada quite de pelota a la mitad de cancha era medio gol. Entonces, hemos logrado consolidarnos en muchas cosas, y eso hoy nos da una cierta tranquilidad.